Amigos, amantes del deporte, le decían el profesor, pero como todo maestro, en algún momento de su juventud le tocó ser discípulo. 13 victorias y 10 por knockout para 1982. Si por algo se distinguía el señor Asuma Nelson, es porque desde su muy temprana carrera encendió las alarmas en la histórica división de los Pluma. Se trataba de un dotado para el deporte de los puños, de esos personajes que simplemente nacen con el don para pelear. Nelson ya había dado a conocer su talento en California en el año 1981, y si algo estaba claro es que algún día regresaría para alcanzar el sueño americano, siendo casi un hecho que lo iba a lograr. El 21 de julio de 1982, cuando apenas era un prometedor prospecto, fue donde le llegó la primera gran oportunidad de su vida, el rival de Santiago Tianguis Tenco, Estado de México, el hombre que nació para ser uno de los más grandes en la historia del boxeo tricolor. Salvador Sánchez, un año menor que Asuma Nelson, pero con una muy amplia experiencia sobre el recinto de las 16 cuerdas. Aparentemente, el mexicano no tenía nada que aprender de un ganés, del que la muerte le impidió al astro mexicano saber que se convertiría en el mejor peleador africano de la historia. Esto es el rayo deportivo. La campana hizo su trabajo, primer y segundo asalto, y el señor Asuma Nelson inicia sorprendiendo a medio mundo. Con impresionantes ráfagas de doble y triple volado de gancho al rostro, conectaba a un Salvador Sánchez, del que descuidarse un solo segundo podría ser un fatal error. Tercer asalto, y el azteca empieza a darse a respetar con la izquierda más temida en la historia del boxeo mexicano. Conecta en varias ocasiones con salvajes volados al astroganés. El mexiquense luchaba por no dejarle la iniciativa a Nelson, y cuando éste lo llevaba contra las cuerdas, el azteca le entraba a los intercambios con autoridad. El campeón sellaba el rounds con exquisitos ganchos a la 100 y buenos reflejos defensivos para quitarse de encima. La respuesta del ídolo de gana. Cuarto y quinto asalto, y el ganés madre mía, se le apareció el chamuco al de Tianguistenco. Soberbias combinaciones de poder al cuerpo y a la mandíbula, medio tambalearon al astro mexicano. Si aquí algo quedaba claro, era la resistencia de Sánchez, y el innegable poderío del azteca. Decían los niños de ese entonces, que no debías gritar, tres veces seguidas, a Suma Nelson. El de gana seguía con combinaciones de doble volado al rostro y ganchos al hígado, que le estaban volviendo amarga la noche al gran ídolo mexiquense. El rostro de la leyenda tricolor lo decía todo. El joven Asuma Nelson era una verdadera pesadilla. Episodio 6. Y la izquierda del ganés seguía castigando a un sorprendido Salvador Sánchez. Pero la leyenda del boxeo latino dio en el blanco, al empezar a castigar las zonas blandas del temido prospecto del continente, que es la cuna de la humanidad. El señor Salvador Sánchez frecuentaba con sus combinaciones triples y cuádruples al cuerpo, acompañadas de soberbios uppercut y acertados volados rectos. A pesar de la tremenda bravura de Nelson, la experiencia de Salvador Sánchez empezaba a ser presencia. En el asalto 7, el de tianguistengo tambalea de forma brutal, con esta belleza de gancho a la quijada, a un Nelson que definitivamente no la vio venir. El azteca remata con tremenda ráfaga, hasta que otro gancho idéntico al anterior, deposita en la lona al valiente africano. Y unos segundos después, la campana lo salva. Episodios 9, 10 y 11. Por algo, estos dos caballeros son mis dos gallos preferidos de los enfrentamientos de resistencia. Mientras el profesor seguía con su brutal estilo fajador, el azteca optó por volverse ligeramente más técnico, limitándose a dar unos cuantos pasos hacia atrás y respondiendo con combinaciones dobles. Cuando el africano se descuidaba, episodios 12, 13 y 14. La izquierda más temida de la historia del boxeo mexicano seguía dando cátedra. Pero aunque Nelson estaba agotado, no dejaba de ser peligroso. El mexiquense seguía cometiendo el error de retroceder hasta las cuerdas, pues era cuando Nelson se ponía más bravo, ya que el mexicano se quedaba atrapado y no tenía para dónde escapar. Asalto 15. Y el mérito para el ganés fue bien merecido, pues a pesar de todo, logró dar un combate cerrado y aguerrido. El azteca suelta, impecable volado izquierdo a la 100, el africano se tambalea y un segundo después, tremenda combinación cuádruple de ganchos y uppercut y al suelo Nelson. Este se levanta para recibir los últimos volados de la leyenda y el referee detiene el encuentro. Señores y señoras, qué paliza. Aunque también, qué calidad de peleador el señor Azuma Nelson. Así es la vida, queridos amigos, a veces tan injusta. Con apenas 23 años y toda una vida por delante, Salvador fallece en Querétaro ese mismo año, tras un fatal accidente automovilístico. Pero su legado, su gran legado, llegó para siempre ser inmortal. Esta fue la pelea de la gloria antes de la tragedia. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.